Nos encontramos con el alcalde del distrito José Sabogal de la provincia de San Marcos. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días haciendo algunas acciones de coordinación por la seguridad también de su distrito. Sí, muy buenos días con toda la región Cajamarca y principalmente con el distrito José Sabogal. Saludar a cada uno de ustedes y amigo Tony, un gusto de encontrarte nuevamente después de mucho tiempo. ¿Hemos visto algunas acciones, apoyos, inclusive del gobierno nacional que ha gestionado usted para su distrito? Sí, en realidad hemos coordinado con la Fuerza Aérea para el tema de una campaña médica que se realizó en el mismo distrito y que hubo una atención de 1.500 personas y continuamos con la gestión. Esperemos que en este mes de junio a julio nuevamente podamos traerlo a la Fuerza Aérea y a todo el equipo médico. Es lo que hemos visto, el trabajo social activo, sin embargo, esta carretera, San Marcos Sabogal, ¿cómo va estos avances? Porque notamos que es una carretera totalmente abandonada prácticamente en varios tramos. Sí, básicamente el mantenimiento le toca a la provincial. Nosotros siempre visitamos el Ministerio de Provías para poder continuar con la gestión y ver en qué avance está. Básicamente están levantando las observaciones. ¿Hay un proyecto ya en marcha? Sí, a nivel de afirmado de BICAPA que lo tiene el mismo Provías. Ya. Entonces nosotros estamos en eso. También nosotros mencionar de que tenemos un proyecto con municipalidad del Cerro Vaquero de Matibamba a través de un proyecto BICAPA superficial que se está realizando a nivel de, ya de, ahorita, hoy por hoy ya está en la evaluación del proyecto. Esperemos de tenerlo lo antes posible. Este proyecto aprobado y poder buscarle financiamiento para ser ejecutado. ¿Hay presidencia del gobierno regional en su sector? Directamente tenemos el apoyo, básicamente es con Defensa Nacional, a través del coronel Jorge Torres. Con él estamos haciendo varias actividades. Hemos realizado un agua y saneamiento. El gobierno regional, municipalidad y comunidad de la mano andando juntos para poder solucionar los problemas que tienen las comunidades. Entonces, así mismo hemos hecho también el tema de una loza deportiva y apoyos que nos han brindado con el tema de combustible para mejorar las trochas carrozables. Quedan 11 meses para terminar esta gestión. ¿Cuál va a ser la prioridad y cómo concluir ya esta gestión? Sí, en realidad nosotros estamos embarcados en proyectos también que hemos presentado al mismo ministerio, a los diferentes ministerios para poder lograr el objetivo de traer el presupuesto y poder trabajar de la mano con las comunidades por el bien de toda la población sabualita. ¿En el tema de salud, cómo está los casos COVID? Sí, en realidad en el tema de casos COVID nosotros cerramos las fronteras de todos los distritos, a nivel de todo el distrito de los santos poblados. Así mismo también con el tema de básicamente cerrando las fronteras y también hemos podido lograr enviar encomiendas para todos los paisanos que se encuentran en la ciudad de Lima. Y de esa manera hemos podido lograr el objetivo de mantener la calma a la población sabogalina. ¿Hoy cómo está la población en esta tercera ola? ¿Se percibe o todo está tranquilo? Sí, en realidad en Sabogal se mantiene y nosotros solamente invocar al distrito que todos sean vacunados para así poder nosotros estar controlados con el tema de la pandemia. Ok, muchísimas gracias alcalde, regresamos con más en breve.